Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero muy bien. Acá con un nuevo video de tus seres favoritas, sin seno, sin paraíso, el final del paraíso. Catalina captura al Titi, ¿será verdad o no? Entérate en este video. Tras la cumbre que presentó Telemundo, en la cual lo llamó la cumbre de patrones, en donde se presentaron varios patrones, como el Titi, Pablo Escobar, la Tutti, Circe y muchos más. Pero no podía faltar nuestra Carmen Villalobos, más conocida como Catalina, en la serie Sin Seno, Sin Paraíso. Acá les dejo este pequeño video. Tan solo fue una broma de parte de los actores, pero que no te sorprenda que esto pueda pasar en esta nueva temporada de Sin Seno, Sin Paraíso. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Quiero agradecer a esas personas que siempre se suscriben a mi canal y siempre están dejando mejores comentarios. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.